¿Cuándo te vacunaste del tétanos por última vez? ¡Qué gracioso! Ya te digo, qué gracioso. Vale, estoy dentro. ¿Qué ves? A estos chicos les tuvo que pasar algo horrible. Hay sangre por todas partes. Y sopa. ¿Qué? Vamos, Kate. ¡Ay! ¡Fenomeno! Para acá nada. ¡Uf! Un calaver. ¿Y de dónde has sacado esto, mi putrefacto amigo? Unas monedas de oro. Continuamos. Creo que he vuelto a encontrar el rastro. ¿Y eso? Bueno, me encontré a un tipo con los bolsillos llenos de oro español, pero las monedas tienen estampado un sello que no conozco. ¿Qué estás quedando conmigo? Parece que nuestros amigos alemanes tenían un secreto. ¡Vamos! Vamos, vamos, Nathan. cada vez nos estamos hundiendo más suben, ahí está estoy en el camarote del capitán y adivina sigue aquí qué quieres decir con eso habrá sido asesinado lo hicieron pedazos vaya forma de morir suena horrible mira su cartera eres un cielo su le mapa tienes que estar de broma ¿has encontrado algo chico? uca dos seis cuatro dos uca uca dos seis cuatro dos lo tengo ¿estás bien? Zully no te lo vas a creer inténtalo creo que encontré la página que faltaba estás de broma parece que Drake y nuestros amigos alemanes buscaban el mismo tesoro y yo tengo el mapa que nos llevará hasta él Nate, más vale que no sea otra búsqueda absurda tenemos que sacar algo de este viaje ¿o qué? Zully ¿estás ahí? Zully Bar joder ¿cómo está el cadáver tío? el cadáver está hecho polvo tío bueno aquí lo tenemos todo listo ¿no? aquí está el cadáver de este hombre con lo cual solo podemos irnos a ostia cuidado no, no eso debe de ser malo ya te digo corre, 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 corre menos malo vaya eh ¿un amigo tuyo Zully? soy Gabriel Román sé quién eres gilipollas compórtate jovencito solo son negocios ¿por qué ahí? tranquilo las manos arriba están arriba verá, su amigo me debe dinero señor Drake un montón de dinero así que cuando me dijo que estaban metidos en algo grande un hallazgo único en la vida tío es especialista en grandes promesas ¿verdad? pero volvemos a lo mismo una pérdida de tiempo este siempre habla así tranquilo navarro así que me temo que el tiempo se acabó no mola la voz esa ���ardo no mola la voz esa chaval Los alemanes buscaban el mismo tesoro. Claro que tiene que ver. ¿Qué? ¿Estamos en paz? Por ahora. Pero si queréis que os refresque la memoria. Vamos, déjalo en paz. ¿No os limitáis a cortar dedos y cosas así? Eso es muy vulgar, ¿no? Basta ya la bomba. Le dolerá un poco más. Vale, vale. Venga, Román. Él no tiene nada que ver con... ¡Suli! ¡Hostia! ¡Suli! ¡Dito hijo de puta! ¡Dito hijo de puta! ¡Garón! ¡Torcedo! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ey! ¡Hola, vaquero! ¡Vaya! ¡Toma! ¡Eso por dejarme en el muñe! ¿Qué demonios haces aquí? Soy lo bastante buena para seguir a dos saqueadores fracasados. ¡Se ha ido por ahí! ¡Lamaré por radio! Bueno, ahora solo hay un saqueador. ¡Suli está muerto! ¡Suli está muerto! ¿Qué? Sí, seguiremos su suerte si no salimos de aquí. ¡Oh, demonios! Lo siento. Dime que tienes una pistola. ¡Claro! ¡Gracias! Bien, vamos. Bien, vamos. Vale. ¿Y para dónde vamos ahora? Por ahí vinimos. No, por aquí vinimos. Por aquí, por aquí. ¡Hostia! ¡Nos tiro! ¡Corre! ¡Parece que siempre te llevas los disparos! ¡También te están disparando a ti, ¿sabes? Vamos a llevarles la pipa de momento. Y... Vamos a... ¡Ey! ¡Coño! ¡Ahí! ¡Coño! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Tú tienes que tener... ¡Ey! ¿Dónde está? Espérate. ¿Tú no tienes munición? ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! Espérate. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Uf! ¡No me he caído de milagro! ¡No me he caído de milagro! ¡No te alejes! ¡Están por ahí! ¡No! ¡No... ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué demonios es este sitio? Por cierto Es una larga historia Te la cuento luego Vale Vamos, corre ¡Uy! 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 ¡Au! ¡Uf! Vamos No hay tiempo para aburrirse, ¿eh? No llames la atención Estos tipos no están de broma Venga, era por aquí Vamos, que seguro que habrá aquí un porrón de ellos Uf, buenísimo De acuerdo Buenísimo, Nathan No lo pises, hombre No te cebes tampoco Vamos a cubrirnos aquí Toma Buenísimo Quita, bravo Vamos Volvamos por aquí Quita, hombre Ok Uf 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 Buenísimo Buenísimo Que bueno Buenísimo, buenísimo Ahí Cogemos munición Cogemos Cogemos munición Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Seguimos Vamos No te separes Venga Chati Que salimos ya Por allí Uy Uy Por aquí Creo que Sí Por aquí Espérate Que aquí tiene que tener esto un poquito de munición para mí O no tiene No Eh, por aquí ¿Para dónde? ¿Por aquí? ¿Dices tú? Ah, por aquí Que tienes aquí el jeep Vale Fantástico Bien Siempre fuiste tan popular Bueno Parece que atraigo a toda la escoria Perdona No, tranquila ¿Tienes buena memoria? Sí, ¿por qué? Uka 2642 ¿Lo tienes? Sí, ¿qué es? Coordenadas de los Alemanes Donde los españoles encontraron el dorado ¿El dorado? Pero también lo saben los que pactaron a Zuri ¡Maldita sea! Si los españoles hallaron el tesoro, lo tuvieron que traer a esta isla Y Drake lo siguió Bien, ¿y a qué esperamos? Yo tendré la historia y tú tendrás lo que estés buscando Sí Vamos Esto no van a ser unas vacaciones Sé cuidar de mí misma Además, me debes una Supongo que sí Venga Estamos sobre la pista del tesoro perdido de El Dorado Que nos ha traído a esta pequeña isla en mitad del Pacífico Vamos a mirar más de cerca Ojalá seamos los primeros en ir ¿Descubriremos las ruinas de una colonia olvidada y una fortuna en oro español? ¿O la isla oculta secretos mucho más oscuros? Esto debería evitar que cambien de canal ¡Hostia! ¿Qué demonios era eso? ¿Fuego antiel? No tiene gracia ¡Mierda! ¡Estamos ardiendo! ¡Deja ya la maldita cámara! ¡Tenemos que salir! ¿Salir? ¿Este trasto tiene paracaídas? Es un buen momento para averiguarlo Espero que todavía funcionen Bueno, lo descubriremos en un sitio ¿Has hecho esto alguna vez antes? ¡Claro! Saltas, cuentas, hasta cinco y tiras de la cuerda ¡Venga! La cámara, la cámara ¿Vienes conmigo? Estoy algo ocupado ¡Vamos! Tira, tira, tira ¡Venga, ahí! ¿Qué me están haciendo? ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Pierda, pierda, pierda! ¡Hostia, tío! Es que es chulísimo, tío ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Pierda! ¡Joder! Unos desconocidos intentan matarme Me dejo el mapa en un avión en llamas Elena desaparecida, más bien muerta Genial, un comienzo genial, Nate Bueno, oye, ¿qué quieres? Aquí no va a haber nada Aquí hay un tesoro, creo Figura inca de plata Vale, pues me da a mí que vamos a tener que continuar por aquí Por esta puerta No Porque tiene el candado Y si le pego un tiro Bien Qué grande Vamos, continuamos Aquí que... Por ahí, por ahí puedo ir Espera, espera, espera Aquí tenemos un tesoro Pez amuleto de plata Pero bien, bien Había ido bien Porque solo puedo ir por ahí Solo puedo ir por aquí Vale Pues nada, continuamos Vale Estamos ahora en la parte de arriba de la cascada Y por aquí Por ahí arriba no podemos hacer nada Ahí llegaré Ahí, cógete Bien grande, Nate Qué grande Otro tesoro ¿Qué tal? Rana de oro Sube Aquí vienen Hostia Cuidadito, cuidadito Cuidadito que me mata Hay nadie que me dé por ningún lado, ¿no? Vale Y tú, ¿qué? Venga, hombre Tengo un garbeito por ahí Uno aquí Y tú Ay, que me caigo No he hecho nada Ahí está Hombre No puedo Llevar más ¿Qué hay? Vale Granadas Aquí me podría yo cubrir Lo tenemos Ok Voy ¿Cómo he tirado la granada? Ahí no Venga Cuidado Hombre Hombre ¿Qué hay aquí? No No No, no Tengo que seguir adelante Pensé que ahí me podía agarrar A lo mejor para subir a algún sitio Vamos Porque suena Como algo de piedra Aquí A ver Hostia Lo que hay aquí Liada Chaval Y qué hago Me bajo aquí Me los intento cargar ¿O qué hago? Desde aquí Intentamos desde aquí Es que aquí no me puedo cubrir ¿No? ¿O qué? Ahí tenemos A uno Ahí tenemos a otro Ahí tenemos a uno Soma la cabeza ¿Qué? Aquí vienen Por ahora Me dice ¿Qué? ¡Vamos a movernos! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde está el otro? Que no lo vea. ¿Dónde está el otro? ¡Vamos a movernos para acá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Déjame coger munición! ¡Rápido! ¡Mierda! 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 Vale, algo por aquí, nada, y yo tengo que ir por allí, ¿no? Por ahí hacia arriba, sí. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ey! ¿Qué pasa, hombre? ¡Huega! ¡Ah! ¡Ya, mierda! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Granada! ¡Estás muerto! ¡Chúpate eso! ¡Puja, chico! ¡Disparad! ¡Muévete! ¡Múvete! ¡Estás muerto, Boone! ¡Cedelo! ¡Uf! 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 ¡En toda la cocorota, amigo! ¡En toda la cocorota! ¡Toma! ¡Joder! ¡Venga, levanta! ¡Venga, hombre! ¡Estás rodeado! ¡Fuego! ¡Uf! 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 ¡Derribadle! ¡Uf! ¡Fenomenal! ¡Ahí no! ¡Coño! ¡Y tú! ¡Ahí! ¡Y tú caíste por aquí, ¿verdad? Pero ya estoy a tope Ya estoy a tope Demunición Por aquí no hay nada Vamos a subir aquí Algo por aquí nada Y por aquí tampoco Hostia, es que estás Estas Las acciones De los momentos De aventura De tiros Están agravísimos A mi me encanta Vamos Es una pasada Y aquí tenemos más Tienes que estar De broma Alguien aquí a este lado ¿No? No Uy Corre, cúbrete Ahí Por este lado Toma Cogemos munición Esto no Más munición Ya no podemos coger Más munición Recargamos Y ya está ¿No? Ok Algo por aquí Algún tesorito Alguna cosita Si un tesorito Aquí Jaguar de oro Cazafortunas Novato Vale Pues oye Lo que vamos a hacer Es dejarlo Por ahí aquí Vamos a avanzar Un poquito más A ver dónde llegamos Guay Ya te digo Vale Pues aquí Que llegamos A esta especie De cruce De caminos Porque tenemos Que irnos Pegando saltos Por aquí Lo que vamos a hacer Es dejarlo Por hoy aquí Llevo una hora Y pico grabada O sea que se me dio El salto al cielo Y al final Vamos a hacer De este dos episodios Así que ya me perdonaréis Pero bueno Oye Como siempre Muchísimas gracias Por teneros Y por pasaros Perdón Que digo que siempre Es un placer Teneros por aquí Muchísimas gracias Por reservar un ratito Vuestro valioso tiempo Para poder ver este vídeo Conmigo Joder Que maravilla Macho Que acción Que ritmo Que maravilla Tiene este juego Mira que Ya se nota Un poco En el paso Del tiempo En los gráficos Y tal Pero está chulísimo Sobre todo El ritmo La acción Y tal Es maravilloso Bueno Pues oye Como siempre Desde aquí Todo nuestro apoyo Todas nuestras Buenas vibraciones Para todos vosotros Ya sabéis que mañana Tenemos un nuevo vídeo En el canal Así que no os lo podéis Perder Y por supuesto Por favor Hacedme caso A la recomendación Que siempre os hago Que es que os cuidéis Muchísimo Besitos para ellas Abrazos para ellos Chao a todos